Hola amigos de Pipope Show, el día de hoy nos encontramos en el jardín botánico Elia Bravo. Este jardín es considerado único en el mundo porque es un bosque de cactáceas, ya que cuenta con más de tres mil especies diferentes. Vamos a dar un recorrido por este bosque de cactáceas, no se van a arrepentir, acompáñenos allá. El jardín botánico Elia Bravo Hollis se encuentra ubicado en la reserva de la biosfera Tehuacán Cucatlán, en el municipio de Zapotitlán Salinas. Aquí encontraremos la famosa pata de elefante. En la entrada del jardín se te asignará un guía, en esta ocasión nuestro guía fue Don Juan, quien nos recibió con una gran sonrisa. Don Juan comenzó explicándonos que el tetetzo es un árbol que da flor en marzo. ¿Alguna vez han visto el esqueleto de un cactus? Pues así es como se ve amigos, se ve genial verdad. También nos enseñó el agave para hacer mezcal. El jugo que ya tenga el azúcar madura, se puede decir, debe tener de 10 a 15 años un agave para que pueda hacer un mezcal bueno. ¿Ese como cuántos años tiene? Debe tener unos 8 o 10 años. ¿Sabían ustedes que los chicles canels y la planta candelilla están relacionados? Realmente Don Juan sabe mucho sobre las plantas de este jardín. Me sorprendió cómo se sabe el nombre científico de cada planta, así como cuál comer en caso de emergencia. En un desierto, si ya se nos acabó el agua y la comida, no nos queda otra más que sobrevivir. Comerlo, su carnaza de la vizlaga, esta, o de esta, o del viejito. ¿Por qué? Porque su carnaza es dulce y su agua es sabrosa. Es un isote, nombre común. Ajá, florece y nos vamos a comer su flo. En el tronco tiene un camote muy dulce que se puede comer también, muy sabrosa. Ajá. Amigos, esta plantita parece una serpiente, mirenla. La estructura también parece como de vigor. Sí te saca un susto. Ajá. Amigos, nos vamos a entrar a un laberinto de cactus. Acompáñenme. Miren el tamaño de este cactus. Estoy muy alto, pero sí, están muy altos estos cactus. Serán como unos 5 metros. Está bien alto. Amigos, ¿qué camino tomaremos? Cualquier camino te lleva a Roma. Tomaremos el derecho. Acompáñenme. El paisaje aquí parece de otro planeta, amigos. Este jardín botánico, antes fue un mar, se secó y así fue como quedó todo este lugar, lleno de cactáceas. El jardín botánico también sirve como centro de investigación para estudiantes de biología de la UNAM y de la UAP. Amigos, esta planta sirve para controlar la glucosa del diabético, pero está muy amarga. Vamos a probarla. Se llama chaparro amargoso o venenillo. Castela tuortosa, nombre científico. Así está amargo. Para sorpresa de nosotros, don Juan también elabora productos naturales. Se elaboran con las plantas medicinales de aquí del jardín botánico. Doctora Elia Bravo Jóvenes. Los elabora su servidor, Juan Cortés Salas. Amigos, realmente el lugar se presta para hacer una buena caminata y hacer un poco de ejercicio. Puedes traer a tu perro si es que gustas. Amigos, vamos a visitar una planta de más de 1200 años que visitó un japonés. Un japonés aquí en Cepatitlán, ¿pueden creerlo? Este va a ser el fruto. Así como te enseñé el producto. No, se va a poner así como jitomate rojo. O sea, dentro de toda la reserva vas a encontrar el patrón. Entre las 495 mil hectáreas aparece. Acuérdense que quien poliniza son los murciélagos, los pajaritos. Y diferentes escarabajos reparten, esparcen las semillas. Ya lo oyeron amigos, los murciélagos son los encargados principalmente de polinizar todas las plantas. La penca plana. La penca plana se llama nopal. Se recomienda comer nopal porque es nutritivo, baja la glucosa del diabético, contiene mucha fibra y nos sirve para que no nos estriñamos. Opuntia pilífera. Nombre científico. Amigos, llegamos a la planta de Sotolín. Esta es una planta de tipo femenino porque da semillas. El macho no da semillas amigos. Nos cuentan que a Kishinomiya, un japonés, le puso así por ver el tamaño de esa planta que es enorme. Esta planta tiene aproximadamente 1200 años y tiene un diámetro que parece una pata de elefante. Es por eso que a Kishinomiya le puso pata de elefante. En uno de sus viajes también, él vino a dejar las cenizas de su maestro como su última petición. Las esparció por este jardín botánico de Elia Bravo. Esta planta es única en su tipo amigos y la puedes encontrar solamente aquí, en el jardín botánico Elia Bravo. Acompáñenos. ¿Sí la pueden abrazar? Sí. Sí, pues. Amigos, vamos a darle un fuerte abrazo y recibir toda esa energía del sol. Natural, sí. Se siente bien abrazar un árbol. Genero femenino porque da semillas. Aquí hay tres, esa, aquella que está hasta allá y esta, las tres dan semillas. Ahorita vamos a ir a ver al macho que está ahí encima. Chéquenla bien la figura. De aquí para abajo se ve una falda. Aquí en el tronco sí se ve pata de elefante. El macho nomás es una bola, el tronco. Ah, ok. Ahorita lo vamos a ir a ver. Está floreando el macho ahorita. Este es un cactus de 800 años de antigüedad. Nos comenta aquí el guía que crecen aproximadamente 1.5 centímetros por año. Grabe en ese adapto. Amigos, tienen que visitar este jardín botánico Elia Bravo. La verdad tiene unos paisajes muy chingones. Este es importante. Este es magadito porque se come un escarabajo que daña al pepezo. Les recomiendo traer una gorra, un sombrero y unos zapatos muy cómodos. La entrada general está en 45 pesos, amigos. No olviden traer agua. Don Juan nos explicaba que en esta cuneta de agua los animales llegan a tomar agua en la noche. Algunas veces han llegado a ver unas coralillas. No hay movimiento en la noche, me dispongo. Sí. Pero si hablamos de 120 años cuando fue mar, Estas eran algas marinas que flotaban. Ahora son piedras fósiles. Turritelas que parecen tornillos. Mira. Esponjas y corales. No, no. Esto si era mar. Y aquí comienza la mayor biodiversidad. Una prueba de que era mar esto, mi hermano. En fósiles marinos. Mira, ¿cómo se ve? ¿Esto es un botolín? Esa es la esponja a donde tiene el líquido de su autorita. El color de este. Está bien raro, ¿no? Parece como de otro planeta. A ver, pásenla. A ver, si ya Juan es cocinero. ¿Marihuana? ¿Marihuana? ¿Qué es? ¿Mota? No, este... ¿Mota? No sé qué es, güey. Tomillo, ¿cómo le dicen? ¿No, qué le ponemos al pozole? Orégano. 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 Amigos, detrás de mí se encuentra el sotolín macho. Como pueden ver, está floreando. Es una cosa única que hacen los sotolines macho porque las hembras únicamente dan semillas. Pero el sotolín macho da esta flor, como pueden ver. Y tiene aproximadamente 1200 años, la verdad tienen que venir a conocerlos, están ubicados aquí, únicamente en el jardín botánico Elia Bravo. Aquí fue donde Akitsinomiya vino a depositar las cenizas de su maestro. Este japonés fue el que le puso el nombre de pata de elefante al sotolín. Desde entonces, la mayoría de las personas conoce al sotolín como pata de elefante. Y si pueden apreciarlo, realmente parece una pata de elefante. Miren esa circunferencia, 1200 años de antigüedad. Vengan a conocerlos. Amigos, tenemos el esqueleto de un tetetzo. Amigos, llegamos al minador. Y aquí vamos a poder tomar unas fotos super épicas de todo el paisaje. Amigos, el jardín botánico Elia Bravo también cuenta con un pequeño museo. Acompáñame a visitarlo. En la entrada, podemos encontrar la biografía de la doctora Elia Bravo Hollis. Aquí una foto de ella, junto a una aviznaga o asiento de suegra. Con su fierno. En este pequeño museo, vamos a encontrar una gran variedad de animales disecados, que van desde zorros hasta serpientes venenosas. También vamos a encontrar muchas reliquias y variedad de fósiles. Y con esto, amigos, llegamos al final del recorrido por el jardín botánico Elia Bravo Hollis. Si te gustó el video, no olvides regalarnos un like y dejar un comentario de tu parte favorita. Esto fue Pipope Show. Nos vemos hasta la próxima.